Muy buenas a todos chicos, soy Mr.Kaitos en otro vídeo Express, como siempre, donde voy a mostrar esto que veis aquí, una libreta oficial de Dragon Ball Super Broly, exclusiva de Japón, del mercado japonés, y que como podéis apreciar pues está protagonizada en su portada por Goku Niño, con este traje que lució en el último largometraje de la serie, y en la contraportada nos encontramos a Vegeta Niño, ¿vale? Estos serían los únicos motivos artísticos de esta libreta tan chula, ¿vale? Tenemos aquí, por supuesto, el sello del copyright. Esta libreta se distribuye en esta bolsita de plástico que veis aquí con este sello de Dragon Ball Super, y por supuesto con el sello también oficial de Toy Animation, ahí estáis viendo, el típico sello dorado, ¿vale? Y bueno, pues este fue un regalo de AlbertSan91, recomiendo seguirle en Twitter, que estuvo hace unos meses en Japón y me regaló esto, así que bueno, muy agradecido. Y bueno, ¿qué ocurre en el interior? Pues no tenemos nada. Es una libreta bastante sobria, no hay ningún tipo de diseño interno, simplemente un libreta de cuadros, pero bueno, está bastante chula. Además el tacto mola bastante, porque no es liso, es un poquito rugoso, como podéis apreciar en las imágenes. Así que bueno, pues material bastante exclusivo y muy muy interesante. Interesante.